Después, después de la vida Hay cosas que siguen, que te dan señales Que sigue la vida Después de la vida, yo sé Que hay cosas que llegan, cosas que te avisan Que hay, que hay otra vida Yo sé que ella viene Y que me sostiene Me enseña el camino Si lo sé, hay otra vida A mí la experiencia me da Un soplo de vida Señales extremas que te dicen Que hay otra vida Cada vez que voy a dormir Lo juro que ocurre Me llegan visitas De esa otra vida Seguro que hay otra vida Yo sé que ella viene Y que me sostiene Me enseña el camino Si hay otra vida Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí la experiencia me da un soplo de vida. Gracias por ver el video. Ella viene y que me sostiene, me enseña el camino. Sí, hay otra vida. Sabes, cuando me acuesto me llega algo muy extraño que lo noto. Me toca, me acaricia, me da calor y me da ánimos para mi nueva vida. Yo sé que ella viene. Yo sé que ella viene.